Dos señores vendedoras han discutido y en efecto a eso nos mandaron la notificación, ¿no? Y nos dieron plazo pues para 15 días y en efecto de ese plazo nos dijeron que nos van a retirar, ¿no? Y entonces nos dijeron para trabajar hasta día domingo, lunes ya no. Y como yo no estaba presente del problema que ha habido, pues no les puedo decir más otra cosa. ¿Cuántos vendedores existen? Bueno, vendían ahí. Bueno, son nieves. ¿Cuántos vendedores somos? Más, son, a ver, a ver, a ver. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, casi trece vendedores somos. Los trece se han vuelto perjudicados. Sí, pues, no sé, tú sabes que nosotros trabajamos todos los días para nuestra comida y peor ahorita que estamos afectados por cómo vamos a trabajar pues para nuestros colegiales que, para comprar los útiles y en efecto a eso. O sea, yo no estoy en contra del señor alcalde, estamos esperando la respuesta que él nos dijo para presentar el plan de trabajo. Pero eso vamos a esperar, pues, que la Junta Directiva nos diga algo, pues, a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa que le brinde solución? Lo importante es que nos brinde solución así como nos prometió el señor alcalde, ¿no? ¿Qué se prometió? No, que no se ha pedido el plan de trabajo y de ahí trabajar ordenadamente, sin peleas, estar unidos y trabajar separados, pues, no estar unidos ahí, porque esta parte del frente de la Inmaculada es una vía peatonal. ¿No le van a votar en la plaza? ¿Solamente quieren que le regularicen? Sí, que nos regularicen y no es que nos van a votar, no, sí, sí. ¿Por mientras ustedes también? Por mientras, pero aquí dice que el de acá, el señor que es un enfermero, ha dicho que, acá la chica me está contando que le alquiló, dice a la señora y ya nos quitó todo el espacio acá, pues. Y no tenemos, mira, ahorita quizá le votarán a la chica, no tenemos en dónde, en dónde vamos a vender. Y eso nos está afectando a todos. ¿Qué le dirías al alcalde? Yo le diría al alcalde que por favor nos, este, nos solucione, pues, para poder, para poder nosotros trabajar, porque nosotros no estamos afectando a nadie, porque estamos esperando. Bueno, como digo, no sé si es que ha habido la reunión anoche, eso es lo que estamos esperando, ñaño. ¿Cuándo les han dicho que se retiren de la plaza? Domingo. El domingo. O sea, el lunes ya no estaban ahí. Ya no, ya. ¿Qué conoces de este tema? ¿Por qué les han desaludado? No sé, amigo, no sé. No sé, no sé. ¿Hubo una reunión en la noche, creo, anoche? ¿Se han reunido? Sí, pero no había reunión. ¿No han llegado a reunir? No, nada. ¿Y el alcalde no ha aparecido? No. ¿Cuántos años usted dedica a vender a caña? Doce años. Doce años. ¿Y de esos doce años, qué le dirías al alcalde? No, no, no estaría contra él, no. ¿Que te dé trabajar? Sí, que me dé trabajar. ¿Tú te mantienes con este? Sí, me tengo con este. ¿Y dónde piensan ir si ya es que no les permite vender? Buscaremos otro sitio, ya, pues, en un dejamento. ¿Qué acuerdo has llegado con las autoridades del municipio de Morales? Ah, ya, hemos llegado a un acuerdo de que nos van a dar un tiempo prudente, porque en realidad, bueno, en estos meses, pues, nos vamos a gastar en útiles, en nuestros hijos, tenemos muchas. Nos han dado un tiempo prudente para poder salir de la plaza. Ajá. Sí, porque en realidad todos necesitamos trabajar, ¿no? Es cierto, y el alcalde nos ha dado una oportunidad de un tiempo prudente para desalojar la plaza. Mientras tanto, vamos a vender ahí, pero ya cuando se cumplen los días de plazo, nosotros nos vamos a retirar, nos vamos a reubicar. ¿Hasta cuándo está el plazo? Bueno, eso quedaría, no sé, hasta un mes, así de lo que pasa. O sea, de todas maneras van a ser desalojadas. Sí, hemos buscado soluciones como reubicarse y sí, vamos a tener que desalojarnos porque es la ley, ¿no? ¿Hay lugar donde específicamente van a vender? No, todavía no, no tenemos el lugar y vamos a estar buscando para que... El mismo alcalde nos ha dicho que nos va a apoyar para encontrar un lugarcito adecuado para poder vender todos. ¿Quieres organizar como junta vecinal? Sí, por supuesto, la junta vecinal siempre va a seguir y más bien gracias al alcalde por la oportunidad de que nos está dejando todavía porque tenemos necesidades que suplir, pero ya hemos quedado en un acuerdo de que va a haber un tiempo determinado para nosotros poder salir. ¿Cuántos vendedores están afectados? Somos 18 en la junta vecinal, sí.